Y una y media, dos de la mañana, como casi a la misma hora que me quemaron el mío hace seis, siete meses atrás, que estaba parado ahí. Los vecinos pudieron escuchar algunas explosiones, decían que se escuchaba un poco los ruidos. Sí, la verdad no escuché nada, yo mirá que vivo acá enfrente, pero no escuché, viste. Después que empezamos a hablar, sí, viste, empezaron a decir, viste. Y hubo gente, los de las motos, por ejemplo, que cuando vinieron a la mañana, recién se dieron cuenta que le habían agarrado fuego a las motos de ellos también. No solamente se quemó esa Ecosport, sino que otros vehículos también. Claro, el auto que estaba al costado, sobre la calle de la comisaría, ahí que mirá, la única vez que lo puso el chico, porque él tiene su cochera, viste, afuera. Y anoche, como vinieron tarde, lo dejó ahí la primer vez y mirá lo que le pasó. Patricia, ¿sorprende que se queme un vehículo enfrente de la subcomisaría del barrio? Sí, nene, escuchame, ¿cómo no nos va a sorprender si está enfrente de la comisaría? Ya había pasado otros casos similares, usted me manifestó aquí en el barrio. Claro, el mío, sí. Después otros para allá atrás, por la 9 también, viste, ahí, ya yendo para Centenario, ahí también quemaron otros, viste. ¿Los vecinos sospechan de una persona en particular? ¿Es intencional esto o es al voleo? No, no, no sospechamos de nadie, si no vemos, no podemos decir como yo. Yo no puedo decir quién me lo quemó, si no lo vi. Sí. Pero son frecuentes aquí. Sí, ahora ya mirá, siete meses quemaron esto, se quemó ese auto, la camioneta, el otro auto y dos, tres motos que estaban ahí en la puerta de la comisaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!